Luego de las celebraciones por Navidad, varios distritos de Lima sucumbieron ante la inmundicia y la falta de aseo. Si en la Victoria ya existía el problema de la basura con las celebraciones de Navidad, esto se incrementó. Vemos por ejemplo por aquí algunas cajas de panetón que ya consumieron y tiraron a la calle. Vemos también unas cajas de luces navideñas que también fueron dejadas aquí en este punto. Estamos justo en el cruce de aviación con la calle Sebastián Barranca en Gamarra. Este conductor de vehículo que cruzaba por la zona elevó su voz de protesta por la dejadez en la que se halla su distrito. Estas calles están sucias, no limpian, no hay orden acá en la Victoria. El alcalde qué hace de poner un poco más de orden, todo es un tafico, un caos. Esta mujer se mostró indignada ante el problema. Es una inmundicia como acumulan la basura, estamos siendo invadidos por ratas, por arañas, por cucarachas, o sea, y hemos acudido hasta la Defensoría del Pueblo, sin embargo no tenemos ninguna ayuda. En San Martín de Porres se repite el panorama, también permanece visiblemente saturado de desperdicios. Es un mal ambiente que perjudica la salud, prácticamente nosotros estamos pagando el arbitrio, todo eso y no cumple la deuda como debe ser, no cumple la municipalidad acá como debe ser. Terminamos nuestro recorrido aquí en las inmediaciones del mercado de Caquetá y vemos grandes cúmulos de basura amontonados sobre la carretera. Mayormente son vegetales, algunos alimentos en descomposición que permiten que las moscas proliferen en este sector.